¡Pero que se tenga frío! ¡Eso! Vecinos de Santa Elena, Dinadeco y la Municipalidad de Pérez Celedón cortaron la cinta para dar por inaugurado el asfaltado de 1.5 kilómetros en esa comunidad. Los vecinos destacaron la importancia de este trabajo. Muy contentos desde que se inició, muy contentos la verdad porque costó que llegara pero fue una realidad realmente, realmente con la ayuda de Dinadeco y una gran ayuda a la Municipalidad se llevó a cabo gracias a Dios este proyecto. ¡Ay! Feliz, feliz porque se hizo un sueño realidad. Lo hemos esperado por muchos años y gracias a Dios y a todas las instituciones que nos ayudaron. Aquí tenemos el camino ya. Es un gran beneficio para todo el pueblo y para todo el que quiera visitarnos. Este asfaltado mejora el acceso a las comunidades de Santa Elena, Quizarra, Monte Carlo, San Francisco, Santa Marta, San Ignacio, Santa María y la Trinidad. Ha sido una lucha de mucho tiempo, de muchos años y que bueno, esta asociación de desarrollo comenzamos a trabajar en pro de realmente lograr que la comunidad tuviera este proyecto y que sea también de esta magnitud. Es uno de los mejores proyectos yo creo que se han desarrollado en Dinadeco, bueno, junto con la Municipalidad. Y lo más importante de esto es el desarrollo y el desarrollo social y desarrollo también de salud para mucha población. Todavía estamos, pues como en pañales nos quedan todavía como unos 3, 4 kilómetros ahí para arriba para continuar y en eso estamos tratando de ver si logramos abrir las puertas para una continuidad. Una obra vial con un costo de 393 millones de colones, 128 aportados por Dinadeco y 265 entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral. Apoyar una asociación que se esfuerza todos los días para que su comunidad crezca. Realmente la zona de Santa Elena es importantísima para Dinadeco y la proyección que ellos tienen hacia la comunidad a través de su asociación permite hoy crear una obra cercana a los 400 millones de colones donde Dinadeco hace un aporte de 128 millones de colones de la mano con la Municipalidad y con fondos de la Asociación de Desarrollo. Y todavía queda trabajo por hacer y gracias a Dios, pues kilómetro y medio puede ser pequeño, si se ve así, pero realmente es muy significativo para esta comunidad porque realmente se proyectan y crean desde el seno del vecino un fortalecimiento del cantón. No solo muy beneficiado, es un cantón muy importante para Dinadeco, es un cantón donde tenemos grupos importantes de asociaciones de desarrollo, de unión cantonal e incluso la federación que para nosotros son muy representativos en el impacto que pueden permitir a través del uso de fondos de gobierno y a través de la labor que una organización como Dinadeco tiene que hacer en su vida diaria y lograr impactar toda una comunidad tan linda como es Pérez Celedón. Para esta comunidad proyectos como los que esperan muchas otras comunidades, también estamos hablando de un asfalto de 1500 metros con sus sistemas de drenajes, esos proyectos son articulados de la mano con Dinadeco, entonces Dinadeco hace un aporte de dinero y la Municipalidad hace algún otro aporte de dinero, equipos, mano de obra y demás. Es una obra que trae todo un proceso desde las formalizaciones, desde los diseños, desde los estudios, desde poder llevar a cabo la ejecución y aquí es donde uno se suma de la mano con las asociaciones, con las organizaciones, las comunidades que quieren progresar, que quieren hacer las cosas de la mejor manera, que vienen y se ponen la camiseta y por supuesto que nosotros a nivel de municipalidad también. En esta comunidad esperan seguir trabajando en más obras que beneficien a la zona. Gracias. 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 Gracias.